Se duciste, es ese fuego que se tiende, resiste Que venda en la cama, pues te resiste Si seas negro y barra Yeah, grito pa' mi burrito que muero chica madre Yeah, grito Yeah, grito Yeah, yeah Algo más pesado A la repuntación, vueltele a buscar de calle Espírate entre el bombón para que el flow estalle Las veces negros desde el punto, desde el visto Arse, dos, las letras, dos, los ratos ya está en la misma Mira desde la surra, no importa lo alto del risco Paso a paso de rato, cada bronce en pie del disco Las piedras te atraviesan, quieren verme caer Las ladras, pero no, no las dejo por dentro y vernos abajo no se les va a hacer, con el veneno que les digo, el culo les va a jarder el capa sobra el culo, esas sombras no serás mi serrago, esas sombras no serás mi serrago esa sombra la correnta oscura voy, mochando por tu zona, no forzas esta pluma si no pierdas la vivencia que salga natural, que la rima tenga esencia, si no sales, no peles con tu conciencia no toques al kick-off, como puta no le mientas, vale con lo que tu representas en la calle, a mi nada te cuesta, por rico, la calle sigue en serio, por rico, la letra tiene criterio por rico, en el hemisferio, voy destruyendo todo tu imperio por rico, la calle sigue en serio, por rico, la letra tiene criterio, por rico, voy a ir al hemisferio por rico, por rico, voy destruyendo todo tu imperio, el miedo de deslilatarlo todo lo que te odia, el miedo de deslilatarlo, el miedo de deslilatarlo, el miedo de deslilatarlo por rico, en el barrio del morro viví, a mi no me pregunte nada, a callar aprendí a un lado, el problema ha sido perfecta a mi, por rico, sobreviví, por siempre fue en la policía, por rico, voy a plantarnos la jugada, que todo es un puente, el money no lo trae la sala por rico, la calle sigue en serio, por rico, la letra tiene criterio, por rico, la letra tiene criterio por rico, en el hemisferio, con calma voy destruyendo todo tu imperio por rico, la letra sigue en serio, por rico, la letra tiene criterio por rico, hoy gira el hemisferio, con calma voy destruyendo todo tu imperio por rico, de todo el vecindario, tengo rimas buenas, casi todo calentario por rico, sus besos ya son rutina del diario, por rico, a los huecos ya son los pisarios por rico muñoz 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 ¡Suscríbete al canal!